Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Tú eres como la espuma Que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Púrpura de mi alma, agua de mi alma Porque Dios te hizo tan bella Y te amo 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 Son mentiras Son mentiras Cuando decías que me querías En tus palabras siempre creías Son mentiras Son mentiras Tuve que olvidarte De mi corazón sacarte Porque todo era mentira Son mentiras Son mentiras Son mentiras Como quererte Como adorarte Si se lo vente Lo que hiciste Fue engañarme Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras, son mentiras Porque jurabas que tú me amabas cuando tu amor era tan salonada Son mentiras, son mentiras Mi sueño de amor se convirtió en agonía porque se alimentó de tus mentiras Son mentiras, son mentiras Si una vez a ti te amé, hoy solo queda tu recuerdo ¡Salsa! 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 Oye, oye bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir y en caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás, llorarás y llorarás sin alguien que te consuele, así te darás cuenta que si te engañan duele. Llorarás, llorarás, llorarás y llorarás, llorarás y llorarás. ¡Llorarás y llorarás sin alguien que te героja! ¡Llorarás como yo! Voy en vida y después vendrás a mi, pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda mas de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Ahora también soy yo El finito que es calorcito Mientito de Puerto Rico Mira que bonito tiene La chinita a los ojitos Cuando hace una guillada yo me tengo que ponerlo rico No me casaré contigo en la iglesia del canto Porque yo te quiero mucho nena linda de mi corazón Si tú vienes a un palacio Hay un dulce de a la ley Porque tú me tienes loco Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese palpito lindo Yo bailando a mi vida nena Porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Me tienes loco Y la comida con esos ojitos lindos Que lindo el chile Que lindo el chile Que bueno el chile Que chilito Que chilito Que lindo el chile Yo no sé que voy a hacer sin Porque yo te quiero solo a ti Oye que bueno el chile Oye que lindo el chile Mi chile Que yo me tome esos ojitos Mi chile Ya me dice tuyito papito Mi chile Mi chinita Quídele a chinito Mi chile Quídele a chinita Mi chile A la china de los oyentes Mi chile Mi chile Mi chile Mi chile Mi chile Mi chile Amiga déjame decirte Todo lo que siento Que ya no puedo más vivir Con este amor secreto Amiga muero sin tener El beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos Hasta el propio viento Mi chile Es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes que nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Te locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Quiero Y tu amor Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Ni como amiga Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parque Se me va a olvidar yo Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Ni como amiga En suave confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aun me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo Ni como amiga, ni como amante Me deseo bien pensar que siempre me adoraste Y no pude adivinar cuando de mi te cansaste Ni como amiga, ni como amante Conmigo pierdes porque sabes que yo soy diferente Y no me podrás apartar de tu mente Ni como amiga, ni como amante Y no puedo creer que me hagas pensar Que de este final yo soy culpable ¡Agua, papi! Ni como amiga, ni como amante Algo me dice que debo olvidarte Y yo no quiero, no puedo, no puedo, no quiero, no puedo dejarte Ni como amiga, ni como amante Quisiera darte caricias nuevas Mi cuerpo ardiendo y tú vinciendo ¡Agua, papi! ¡Agua, papi! ¡Agua, papi! ¡Agua, papi! La, 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 la Sigue las manitos arriba A ver, sigue las manitos bien arriba Cuando te vi por vez primera Me enamoré sin querer Cuando perdí el primer beso Allí perdí la razón Es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá porque este amor Es verdadero La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la Cuando me ves Entre tus brazos pude sentir tu corazón Eres la luz que me ilumina Eres la flor que no marchito Es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá dejado de amor Nadie como yo te ha querido Nadie habrá nacido Nadie por favor yo te pido Nadie que estés conmigo Nadie habrá, nadie habrá, nadie habrá Yo te lo digo Nadie Pero que nadie cariño Nadie Fue el testigo Ay cariño Fue el testigo Muchacha Nadie de mi El testigo ¡Suscríbete! 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 falta, lloraré por tu querer, comprende que hoy en la vida si no hay amor todo termina así, es fácil buscar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar, sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, no, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar, sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, ese te va a amar, ese te va a amar, ese te va a amar y más y más, ese te va a amar Música En la vida pasan cosas, que uno nunca las entiende, hace un año éramos novios, la felicidad era siempre y tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste, cual fue el motivo, no lo puedo imaginar Otro, no puede, no puede ser, y otro, no puedo seguir así, y otro, ya no te quiero ver Y solo, 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 solo quedaré Otro, mejor quédate por allá, y otro, no te quiero por aquí, y otro, y no lo puedo creer Y solo, 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 solo quedaré Música Yo sabía que en tres meses, tú a mi lado volverías, ya lo noto en tu cara Sé que estás arrepentida, sé que estás arrepentida, pero es muy tarde, ya yo te deje de amar Yo tengo mucho, conmigo no jugarás Solo, 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 solo quedaré Y solo, solo quedaré Y solo, solo quedaré Si te portaste mal Solo, 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 solo quedaré Solo, solo, solo quedaré Para que veas que esa no va Y si la pagará No nos quedará Toda torrita te quedará Y solo, solo, solo quedaré Y solo, 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 solo Y el que irá Y el que irá Y si tú quieres salsa Sigue mal, sigue mal, lo que es el pez Sigue mal, sigue mal Sigue mal, sigue mal